Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero canino Iremacurtoquenels de Presas Canarios. Bueno, hay una persona, un joven, que según me comenta mi hijo, porque yo nunca miro quién me escribe o no me escribe, porque estoy muy liado también y no puedo responder, entonces me ha comentado que por qué un joven ha preguntado del Bull Terrier, Posu, que yo tengo ahí detrás de mi espalda, bueno, yo lo tengo como recuerdo. Esto es de hace muchos años, como podrán ver. Yo estaba de visita en Gran Canaria, les voy a hacer un relato. Estaba de visita en Gran Canaria, no recuerdo para qué, porque yo viví en Gran Canaria, estuve seis años, y luego ya, de antes del 75, antes del 74, vivía en Gran Canaria, pero como mis suegros vivían aquí en Tenerife, cuando regresamos de Venezuela, como ya he relatado, en más de una ocasión y por escrito también, pues como vinimos de Venezuela con una mano atrás y otra mano adelante, porque al año de estar allí regresamos, nos repatriamos, pues vinimos aquí a casa de mis suegros, que teníamos casa, que teníamos comida, y a partir de ahí fue cuando ya, acto seguido, a los pocos meses, mi esposa Mercedes fue como profesora interina, la destinaron a Tamaimo, y por eso fuimos a Tamaimo, si le dan a Granadilla, pues hubiésemos ido a Granadilla, o a otro sitio, y fuimos a Tamaimo, y a partir de entonces yo, pues una vez ya establecidos en Tamaimo, me desplacé a Gran Canaria, recuperé Bobby, Piba, la pareja de Podencos y Vicencos que tenía, el Doberman Odín, y la pastora alemana que tenía allí, de Luis Sol de Villa de Benito, una perra preciosa que había comprado en Madrid. Entonces, ahí empecé yo como criador, y como adiestrador, bien, en uno de los, posteriormente a eso, yo fui a Gran Canaria, y en la plaza Santa Catalina, iba yo en una dirección, y de frente venía una joven alta, muy guapa, resultó ser sueca, en shorts, en pantalón corto, y un niño de una mano, y otro niño del otro, una niña y un niño, y un Bull Terrier blanco. Antes de irme yo a Venezuela, que visité a Salvadorito, para dejarle mi perro Bobby, hasta que yo regresara de Venezuela, o que yo lo recuperara desde allá, ya veríamos cómo, porque no sabía muy bien cómo iban a funcionar las cosas, pues Salvadorito tenía un Bull Terrier, y si no recuerdo mal, tenía también un Dálmata, y el Bull Terrier se lo había regalado una señora extranjera, no sé si inglesa, y claro, como este Salvadorito era de la época, de sus años mozos, de las pechadas de los perros, se cruzaban, Bull Terrier, Bull Dog, inglés, mas tiene español, perro de ganado a la tierra, perro majorero, que era el perro ganadero de aquella época, que nada tiene que ver los de nuestros días, han ido a menos, a menos como raza, los de Fuerteventura, bien, y entonces, al ver yo a la joven que venía caminando con un Bull Terrier, la paré, me presenté, y le pregunté si tenía cachorros, o si iba a tener cachorros, de ese Bull Terrier, porque por su, Panzerskraft Mosquito, había nacido en Suecia, y esta joven, por lo visto vivía en Tenerife, en Gran Canaria, con el marido, me imagino yo, y me dijo que no, que no tenía cachorros, a la venta, pero que, quería, si yo estaba interesado, venderme, venderme el Bull Terrier, porque ella tenía un cachorro, hijo de ese perro, y que no podía tener los dos, entonces, pues, le dije, que bueno que sí, que yo le compraba al perro, era impresionante, pero impresionante, yo había visto, muy poco de Bull Terrier, sobre todo en fotografías, en revistas, pero a mí, el Bull Terrier ese, me impactó, y le pregunté, que cuánto pedía por el perro, me dijo 40 mil pesetas, le dije, muy bien, digo, yo no tengo aquí 40 mil pesetas, pero en cuanto yo regrese a Tenerife, le giro a usted el dinero, bueno, nos tuteábamos, te giro el dinero, y a tú me mandas, yo corro con los gastos de envío, el transportín y tal, dice, no, yo tengo, yo tengo el transportín, una manga de adiestramiento y tal, y yo te lo mando para Tenerife, muy bien, llegué aquí, ilusionadísimo, pero ilusionadísimo, contentísimo, le giré las 40 mil pesetas, que era un dinero en aquella época, estoy hablando del 75, 76 principios, entonces, efectivamente, esta joven, cuando recibió el dinero, me mandó, por avión, el perro, dentro de su transportín, y una manga de adiestramiento, no la típica manga de, de adiestramiento, deportivo, o civil, fravo, alemana, no, no tenía nada que ver, era otra cosa, bueno, ¿qué me planteé yo? Pues lo primero que me planteé, meterlo en el presa canario, lo primero, así como yo después, metí el bulldog inglés, porque cuando yo digo que no había raza, es que no había raza, y quien me diga lo contrario, miente, conscientemente, o es un inconsciente, el que fulanito tuviera un perro, que no se sabe muy bien lo que era, en Gran Canaria, o en Tenerife, mira que yo di vueltas, en Ciudad Jardín, el otro día me acordaba yo, en Ciudad Jardín, iba yo una vez, con mi maletín por la calle, y en una, y yo estaba con la matraquilla del perro de presa, no canario, sino un perro de presa, y entonces vi allí en un jardín, de una familia pudiente, porque era un jardín de lujo, vi un perro ancho, leonado, anchote, que era el modelo, el modelo que yo tenía en mente, y llamé por teléfono, llamé el timbre, y pregunté por el perro, y bueno, no sabían de dónde venían, pero no había perras, ese era uno, pero probablemente era un cruce, en segunda generación, de doggo alemán, de la época, con bulldog inglés, casi seguro, segurísimo, aquella anchura de pecho, pero era más alto, por supuesto, que en un English bulldog, y luego el que había visto yo también, en el Darsen exterior, en los nuevos depósitos comerciales, de Salvadorito, de Capa Bardina, pues era un perro de esas características, pero bravo, como el solo, pero ¿cuántos había de esos? Si Salvadorito, que era del mundo, era de ese mundo, pues allí tenía una perra boxer, atada allí, con una cadena, y tenía tres cachorritos, me parece que eran de ese perro, con la perra boxer, y Salvadorito me dijo a mí, que si conseguía yo una perra de presa, para ponérsela al perro, porque no había, él mismo me lo dijo, y luego ya me fui a Venezuela, y de perra nada, entonces, lo que a mí se me pasó por la cabeza, era cruzar, para sacar perros de presa, porque esto del perro de presa, incluso dentro de mi mente, fue evolucionando con el tiempo, con mi experiencia en los perros, con mis conversaciones con unos y con otros, yo iba buscando a los viejos, para preguntarles y tal, bien, pues la idea mía era cruzar, para sacar perro de presa, y luego con los años, el perro que me trajeron a diestrar aquí, de un comisario de policía, que hace muchos años que murió, que era, no sé si él era de Gran Canaria, podría ser, pues este señor, que era comisario de policía, me lo trajo a diestrar, y ese perro, lo había comprado por 40.000 pesetas de cachorrito, Antonio el Carpintero de San José, un barrio de allí de Gran Canaria, que los que son de Gran Canaria, o de aquí, pero sobre todo de Gran Canaria, saben cuál es el barrio de San José, en la parte trasera del casco antigua, donde vive Miguel Vega, y donde vive un peluquero, creo que se llamaba, que era peluquero, ya lo mencionaré, tengo que mirar en algún artículo mío, que los menciono, porque así de memoria, ahora mismo yo no tenía nada preparado, Manuel me ha dicho, mira que un señor, un joven dice del Vulté, y digo pues, yo hago el vídeo, para explicar un poquito, por dónde iban, los tiros, ¿no? Bien, esa joven sueca, me mintió, porque cuando yo crucé este perro, con una perra, no recuerdo cuál, no recuerdo cuál, crucé con ese perro, el perro este, yo estaba en Tamaimbo, en aquella época, luego ya inmediatamente, bueno inmediatamente no, al cabo de un tiempo, después de yo comprar el Vult Terrier, compré esta finca, con lo que yo había ahorrado, un millón de pesetas, con lo de los perros, vivíamos con el sueldo de mi mujer, 17.000 pesetas, y eso nos daba para comer, para pagar al alquiler, para mantener los hijos, y lo que yo ahorraba, lo que yo cobraba, de la venta de una camadita de podencos y vicencos, de la primera camada de pastores alemanes, que no recuerdo cuántos eran, 5, 6 o 7, a 12.000 pesetas, con lo que yo cobré también, del Tobi, 12.000 pesetas, al señor este, de la gasolinera del sur, el otro al señor de la laguna, que era Palmero, el señor Monteverde, la de Marían Bautista, y a él, bueno, pues, de aquí, de Kiko de la Paz de Desma, que vive aquí cerquito, de donde vivo yo, a un kilómetro, menos de un kilómetro, y así, yo ese dinero lo metía a plazo fijo, en el banco de allí, de Guía Edisora, y con eso, yo ahorré para comprar, la finca esta, que no había nada, esto era un barranco, habían vendido la tierra, para hacer fincas de plataneras, en el sur, aquí, en la península, no hay esos problemas, pero aquí sí, había esos problemas, hoy en día, no dejan mover tierra, pero en aquella época, sí, esta finca que compré yo, habían estado sacando, miles de camiones de tierra, durante años, tierra que no tenía, ni una sola piedra, era tierra, lo que aquí llaman, tierra de barro, bueno, pues cuando yo compré la finca, 10.500 metros, pues, no se pueden imaginar, lo que era esto, ahora llegan aquí, y dicen, uy, qué suerte, Manuel Curtó, mira tú el criadero que tiene, mira tú las instalaciones, hípicas que tiene, bueno, pues en aquella época, no se pueden imaginar, lo que era esto, hubo que empezar poco a poco, cuando nos establemos, no les voy a contar la historia, porque sería largo y tendido, ¿no? Bien, entonces, ese Wilterio, en la llanta Maimo, no intenté yo nada, porque ya compramos esta finca, luego ya, una vez aquí, y yo cubrí una perra, no recuerdo cuál, con ese perro, no quedó preñada, cruzó otra perra, luego, yo tampoco quedo preñada, y a la tercera, yo caí en la cuenta, y digo, este perro es infértil, ya no me moleste más, tres perras, en pleno celo, cubriciones naturales, en su, vamos, días alternos, tres veces, bueno, pues esta joven no tenía ningún cachorro en su casa, probablemente, ella intentó criar con el perro, que igual tenía una hembra adulta, y no funcionaba, no quedaba preñada, pues entonces, vio, vio el cielo abierto, vender el perro, 40.000, 40.000 pesetas, y adiós, muy buenas, yo nunca más vi, bueno, pues decepción total, por mi parte, ¿no? Pero bueno, después de eso, yo tuve más Vultères, y yo quedé con la matraquilla del Vultères, y a mis manos llegó un Vultères blanco, no era posu, nada que ver, y un día yo cogí y se lo vendí a un joven que venía por aquí del mundo del presa, en 30.000 pesetas, y no tenía el dinero, digo, mira, me lo pagas como puedas, cuando puedas, llévatelo, yo con tal de no estar alimentando, no me gustaba el perro, no crucé con él, otra vez me trajeron un Vultères espectacular, de capa tirada, espectacular, me lo dejaron para residencia, el hijo del cónsul, de cónsul, de aquí, de no sé qué país europeo, me dejó el perro colgado, me pagó los días que me dijo que iba a estar, pero luego, de Polonia, del cónsul de Polonia, cónsul o embajador, no sé, me imagino que era un cónsul, porque embajador sería en Madrid, pues, de Polonia, nunca recogió el perro, tenía un físico espectacular, pero yo me di cuenta enseguida, porque yo ya tenía mucha experiencia trabajando los perros, y este perro lo probé un poquito en el ataque y todo eso, y el perro no daba la talla, era un perro muy cariñoso, muy eso, pero no, así como el pozo, sí, el pozo en el ataque, hacía presa en la manga, y no había quien lo soltara, y se me agarró ya en Tamaimo, con un perro, yo lo soltaba allí, tenía dos caballos allí, un potro y un potro, allí en Tamaimo, en lo que llamaban el cascajo, en una cuadra que alquile yo, de una casa abandonada, de las antiguas, yo dejaba el perro suelto por ahí un ratito, mientras yo atendía a los caballos, luego lo cogía y me lo llevaba para mi casa, bueno y en una de esas, pues oí una escaramuza un poco más arriba, voy corriendo para allá, el pozo se había alejado, cogió el perro, un perro bastote, cruzado de pasto alemán, no se sabe qué, pero grande, y lo tenía cogido por el cuello, el pozo y no lo soltaba, el pobre hombre, que era albañil, yo nunca había hablado con él, el pobre hombre disgustadísimo, que me mata al perro, casi para arriba, y yo no podía soltar al perro, no había manera, al final, como yo no sé cómo me las arreglé, solté al perro, logré que lo soltara, y adiós muy buenas, ya después tenía yo, pues muchas precauciones, no dejaba al perro suelto, y tal y igual, bueno, pues aquí en la finca, una vez también se me agarró con otro, por un descuido mío, y la misma película, vaya perro con coraje, pero era infértil, y yo por las noches, para no tener problemas con él, aquí en la finca, lo soltaba, por ejemplo, a las 6, 7 de la tarde, que estuviera por aquí, el solo no se iba, nunca, los demás estaban encerrados, y una noche, pues no vino, no estaba por aquí a la hora, él daba un subpaseíto, y volvía, y una noche no venía, y oía algo por fuera, de donde yo dormía, me levanto, y lo vi enroscadito, en un rincón, y yo acariciado, le digo, ¿qué te pasa? pues, lo vi en las últimas, y lo miré por la barriga, lo vi mordido, lleno de sangre, y tenía la barriga abierta, bueno, yo saqué la conclusión, de que este perro se alejó, se metió, en alguna, aquí hay varios cazadores, en aquella época más, se metió en alguna casa, de aquí, del campo, donde tenían, a lo mejor, cinco o seis podencos, y arremetieron trodos, contra él, y casi lo matan, y bueno, murió esa noche, murió esa noche, así que, no, no pude sacar cría, con el bultér, en ningún momento, en ningún momento, críe con ningún bultérrier, pero lo que yo me refería, el perro ese, del comisario, que venía, de Antonio el Carpintero, que yo no lo conozco, no lo conozco, de allí de San José, ese perro tenía, que era, el padre de ese comisario, era el padre del chío primero, que eso era de armas tomar, un perro, no hay otro, era cruzado, tenía los cruces, que se hacían en aquella época, de Mastín Napolitano, de la época, no esto de ahora, Bull Terrier, y American Stafford, los American Pitbull, no habían llegado todavía a Canarias, que yo sepa, no habían llegado, después empezaron a llegar, alguno que otro, y American Stafford, pues yo no sé quién sería, el que trajo los primeros, a American Stafford, no tengo ni idea, cuando hago un vídeo, sobre Agustín López Melo, hablaré, de American Stafford, entonces, ese perro, yo crucé, con una perra mía, y me dio, algún ejemplar, algún cachorro, con la cabeza, ahuevada, del Bull Terrier, yo no sabía, si ese perro del policía, tenía Bull Terrier, de eso me enteró después, no recuerdo cómo fue, igual Miguel Vega, porque lo conocía, son todos ahí, del mismo barrio, sabían todos los cruces, que hacían para las pechadas, porque Antonio, era para las pechadas, lo mismo que los del Miguel, Miguel Vega, y muchos otros, y, qué pasa, que yo esto, es una denuncia, no, 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 en aquella época, era lo que había, allí no se hablaba de raza, allí solamente se tenía, había renacido, la afición a las pechadas, y luego, bueno, otra vez, en contra de las pechadas, y se acabaron las pechadas, pero duraron un tiempo, y aquí en Tenerife, vino de rebote, y también, duraron un tiempo, y muestra de ello, que hace un par de años o tres, aquí en Candelaria, por ahí, la que se armó, con los, eso ya eran peleas, y seguramente, que con apuestas, claro, yo sé, de muy buena tinta, que estos de aquí, les estaban haciendo, un seguimiento, porque claro, estaban metidos también, en el mundo de la droga, y de las peleas clandestinas, entonces, les tenían intervenido, los teléfonos, lo sé, porque un primo segundo mío, la madre es prima carnal mía, y me lo dijo una vez, que estuve hablando con él, que los estaban siguiendo, a todos, cuando estuvieron ahí, los pillaron, con las manos en la masa, y entre ellos, había un conocido mío, no voy a decir amigo, pero bueno, tampoco era enemigo, que me traían perros, a cortar orejas aquí, porque yo tenía mucha experiencia, bueno, pues los tenían los teléfonos intervenidos, y bueno, los enjuiciaron, y alguno fue a la cárcel, me consta, que está en la cárcel, y otros que, pensé que podían estar allí, luego me enteré que no, que no estuvieron ahí, o bien porque estaban fuera del tema, o porque temían que pudiera pasar algo, y no quisieron estar, pero sí que son, aficionados a las pechadas, y esto de las pechadas, de los perros, aquí en Canarias, estuvo muy, muy en auge, sobre todo hace muchos años, y luego en el renacer este, de los años 70 para acá, que duró unos pocos años, pero duró, había bastante gente metida, y no tenían conciencia, de que eso era, que era una ilegalidad, lo sabían, pero que era una crueldad, como dicen los animalistas, no, porque eso se ha hecho, y en Japón, están legalizadas, están legalizadas, y están reglamentadas, con sus jueces, y las riñas de gallos, en tantísimos sitios, y aquí en Canarias también, lo que no se permite, la asistencia de niños pequeños, y de niños, y bla, 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 pero luego está autorizado, bueno, autorizado o no, la cantidad de barbaridades, que estamos viendo en el mundo, que no quiero entrar, no quiero entrar, esto es que hacen las leyes, para una cosa, después, arman la que arman, como políticos, en las guerras, y todo eso, por intereses, inconfesables, bien, pues entonces, sí que entró en mi línea, el Bull Terrier, por parte de Chío, pero claro, a medida que uno se va alejando, en los cruces, eso desaparece, pero cuando yo críe, por ejemplo, con una hija de Chío, un gara, creo que se llamaba, no me acuerdo ahora, tendría que mirarlo, una perra muy guapa, muy buena, muy buena, y algún día hablaré, que fue de esa perra, cuando hablemos, de Tauco, de Roberto, el que tenía el criadero Tauco, que duró poco tiempo, haremos un vídeo, dentro de poco, porque entran en juego, distintas personas, que forman parte del mundo, del perro de presa, además alguno, amigo mío, muy bueno, muy buen amigo, uno de ellos, entonces, esa perra, que yo crucé, Chío, con una perra mía, me dio, un ejemplar o dos, hembras, que se les notaba mucho, el Bull Terrier, pero que mucho, ya no era la cabeza cuboide, del perro de presa canario, del que hablamos en el estándar, no, 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 se ha repetido eso, en el tiempo, no, no se ha repetido, quería aprovechar también, ya que estamos hablando, del Bull Terrier, que era lo que se utilizaba, para las pechadas, tanto en Tarife, como en Gran Canaria, porque me decían a mí, los viejos, que la mejor presa, era la del Bull Terrier, y los mejores pulmones, pero la mejor presa, era la del perro cruzado, de Bull Terrier, lo que pasa, que era un fisco, como dicen aquí, era pequeño, y claro, ellos querían perros, de cierta envergadura, bien, pues entonces, quiero referirme, ese perro, lo único, que transmitía mucho el blanco, porque predominaba el blanco, en el Bull Terrier, y la cabeza huevada, yo no sé lo que habrá metido, por ahí, sobre todo en Gran Canaria, de Bull Terrier, probablemente, no lo sé, probablemente, pero ya, eso está, borrado, ¿no? Pero quería referirme ahora, al bulldog inglés, gruñón, que lo que costó, generación tras generación, de cruzar con presa, para ir eliminando, los labios leporinos, los rabos torneados, o rabos partidos, que son, típicos en los Bull Terrier, digo, los bulldog ingleses, ¿no? Y, varias características, el prognatismo, y eso me lo encontraba yo, una generación, y a la siguiente también, entonces, me consta, me consta, de forma indirecta, de que las personas que cruzaron, posteriormente a mí, con Bull Terrier, con Bull Terrier, de mucha más baja calidad, que el gruñón, tenían el mismo problema, los prognatismo, que son reincidentes, porque el bulldog inglés, es una raza muy fijada, desde hace muchas generaciones, y ahí está el tema, el Bull Terrier, es una raza muy fijada, no sé si la raza que utilizaron, era el Wellington Terrier, perro blanco, de pelo más bien rizado, de cabeza carnerada, que fue la que le transmitió, esas características al Bull Terrier, que era del bulldog antiguo, inglés, con el Wellington Terrier, sacaron el Bull Terrier, si no estoy equivocado, entonces, el mayor problema, que hemos tenido, al cruzar con Bulldog inglés, ha sido, pronatismos, rabo torneado, labio leporino, y quien cruzó también, ahora me acuerdo yo, con Bulldog inglés aquí, Sergio, de aquí de Candelaria, que le conocemos, Sergio, no sé si vivirá este señor todavía, que era mecánico, muy amigo, fue durante muchos años, muy amigo, de Mario Montecchi, nos lo encontraremos, cuando hagamos el vídeo, de Mario Montecchi, que iba a ser interesante, no puedo dejarlo, aparcado ahí, entonces, que quede constancia, que mi palabra, vale, no se, cruzó, porque no, era fértil, porque si no, yo hubiese cruzado, con él, ya hubiésemos visto los resultados, de eso no se puede hablar, y yo me las hubiese apañado, para ir borrando todo eso, lo importante es, la calidad de los ejemplares, que uno vaya a sacar, y a veces uno cruza, y, no, no funciona, no funciona, porque yo lo probé, hablaremos también, del American Stafford, y hablaremos, del American Stafford, también, que yo lo introduje, aquí en Tenerife, me parece, que el hermano, de este, Oramas, que había estado muchos años, en Norteamérica, de chofer, de camiones, me parece, que trabajó allí, cuando vino aquí, que se repatrió, después de muchos años, luego, no sé lo que ha sido de él, si lo veo, no lo conozco, el hermano, de Ricardo Oramas, mayor que él, bien, pues este señor, trajo, American Stafford, pero me parece, que no, yo traje, antes, el American Stafford, antes de que llegara, este señor, de Estados Unidos, sí, antes, sí, entonces, el, el, los problemas, con las que se encuentra, los problemas, con los que se encuentra, un creador, de raza, son muy grandes, muy grandes, quien no ha pasado, por ello, no tiene, ni idea, ni la más remota idea, sacar un perro, de cabeza cuboide, de buena morfología, de buena altura, de buena longitud, amplitud de tórax, sin canal frontal, o sea, sin stop, canal abierto, eso que yo repito, constantemente, para mí, ha sido muy difícil, muy difícil, y me han preguntado, con frecuencia, bueno Manuel, y que le meterías tú, nada, ya, nada, hay perros, de lo que sea, de lo que venga, hay perros, que pintan bien, y si no resulta, el cruce, el apareamiento, pues a otra cosa mariposa, pero yo, en los últimos años, siempre tengo que hacer limpia, cuando meto un perro que no es de mi línea, pues yo ya lo sé, ahora procuro que sean perros buenos de bocas, de bocas correctísimas, y de buenas caderas, que tengan hueso, luego, a lo mejor hay algo de desviación de aplomo, que es un problema, aplomos delanteros, es un problema, es un problema, por ejemplo, fijar esas cabezas, que es lo que caracteriza, a la raza, y eso lo tuve muy en cuenta, después de haber leído el libro, sobre el pointer, de mi antiguo amigo, Gabriel Palacio, de Barcelona, que escribió unas monografías, y el que me regaló, era sobre el pointer, cuando él estuvo aquí, o cuando yo estuve en su casa, en Barcelona, no me acuerdo, si el libro ese me lo regaló allí, y ahí, explica eso, y yo presté mucha atención a ese tema, que las cabezas son las que, caracterizan a las razas, y no es lo mismo un dogo canario, que lo estaba yo leyendo hoy, bueno, corrigiendo artículos, de los que van a aparecer, en el libro, ahora en el nuevo libro, en la segunda edición, el dogo canario, en términos generales, es demasiado alto de grupa, ensillado, muchos de ellos, más cerca de tierra, del suelo, que el perro de presa canario, que nosotros criamos, los nuestros, además, tienen mucha más facilidad, digo, mucha más capacidad, para el trabajo, las bocas, mucho más correctas, tengo que tener mucho cuidado, también, con las bocas, por eso, que cuando incluyo yo, algún perro ajeno, que procuro que esté, de atrás, ligado con mis perros de presa, de generaciones atrás, siempre aparece algo, pues, es muy difícil, así que cuando, algún señor, por fuera, me ha comprado algún perro, y dice, no, porque me salió, no sé qué, vamos a ver, lean mis artículos, lean mi libro, y se enterarán, de lo que va, la cosa, no es una raza, hecha, perfectamente, fijada, el Bull Mastiff, hasta hace pocas décadas, y todavía ahora, hay diferencias, yo tengo ahí un Bull Ter, digo, un libro del Bull Mastiff, donde aparecen fotografías, muy interesantes, de principios del siglo XIX, del siglo XX, que tenía que ver aquello, con lo de ahora, bueno, pues, con respecto a los perros, por ejemplo, que uno vende, exporta, y lo destina a la reproducción, yo procuro mandar perros, que estén muy bien, mi empeño es ese, pero si yo, en mi criadero, de los perros, que yo dejo para mí, de las camadas, cuando tienen, a lo mejor, un año, quito el perro, o la perra, aunque tenga la boca completa, mordida en tijera, buena morfología, pero hay algo, que es de los que yo digo, de desecho, que son perros muy buenos, la mayoría de ellos, ya no, no alguno que tenga displasia, una ligera displasia, o displasia unilateral, o que tiene un progratismo, o que le falta un premolar en mis perros, raro, raro, pero que, el que reclama, o lo publica, pues no ha pensado bien, no ha pensado bien, que lean mi libro, que lo digo, que es una raza, que se está formando, y una raza, no se forma en cuatro días, ni en cuatro generaciones, ni en cuatro décadas, no, 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 ustedes escogen un bulldog inglés, están hechos una basura, ya lo sabemos, pero bueno, todos son bulldog inglés, los hay mucho mejores que otros, depende también de los criadores, depende de la selección, que lleven haciendo, y que vaya limpiando, porque ahora del bulldog inglés, lo que tiene es que limpiar toda la basura, que lleva ese perro dentro, esa basura genética, monórquidos, criptórquidos, problema de displasia cadera, a mí me decía un veterinario, Miguel Ángel Morales Bello, me decía, es que yo, porque a ellos le llevaban muchos bulldogs, por las de las cesáreas, e inseminaciones, mejor dicho, inseminaciones, porque no cubren una perra, hacen inseminaciones, dice, todos los perros displásicos, todos me dijo Miguel Ángel, pero es que en esas fechas, cuando me lo dijo Miguel Ángel, me dijo, Manuel, yo he calculado, que el 80% de los perros de presa, canarios, tienen serios problemas, de displasia cadera, en mis perros, no, pero que aparezca alguno, me tengo que escandalizar, me tengo que deprimir, no, pero yo trabajo, crío con perros, libres de displasia de cadera, y las bocas correctas, pero siempre, aparecerá alguno, de alguna camada, ahora mismo tengo yo, tres camadas, una con cuatro, de una camada de once, uno muerto, diez vivos, luego para atrás, para atrás, para atrás, porque la perra no se presentó bien el parto, poca leche, no comía, total, lo saqué adelante, cuatro con biberón, más la madre, ahí están preciosos, muy bonitos, las boquitas, la morfología, todo, ya llevan días comiendo, muy bien, luego tengo otra de siete, de siete, de once o doce, al final logré sacar siete, de siete uno se fue quedando atrasadito, y ha muerto ahora hace dos días o tres, yo la puse aparte, la cuidaba especialmente, pero no, al final parecía que escapaba, pero no, se murió, entonces, de esos seis, me quedaba dos, la pequeña y otra, bueno, pues ha quedado la otra, más cinco que están vendidos, esos perros, tiene una morfología muy correcta, correctísima, se les ve desde ahora, tienen ahora para tres meses, ayer estuvo la veterinaria aquí, a ponerles el microchip, y tal, para las cartillas, para poderlos exportar, bueno, están vendidos, y los otros cuatro también, bien, bien, entonces, estos perros, estos cinco, porque la otra me la quedo yo, pero los seis, vaya temperamento tienen, qué vivacidad, qué cosa, extraordinarios, ahora vamos a ver, las bocas, porque los padres, los abuelos, mis abuelos, todos tienen las bocas completas, y tienen todas las mordidas en tijera, perfectas, ¿qué les encuentro yo? todo criador consciente, y con cierta veteranía en la cría, siempre les encuentra algo, lo que sea, para mí, me gustaría, ese mismo perro, esos mismos cachorros, que todos son, muy iguales, que tuvieran, más estructura, pero claro, como decía aquel cazador, Miguel Amador, don Manuel, no hay dama completa, y tenía razón, entonces, hay si estos perritos tuvieran eso, pero bueno, pero si le faltan los demás, lo otro lo tienen todo, hoy, bueno, de los seis, tenía tres en una perrera, y tres en otra, para la de la comida, que no hubiera demasiada pelea, bueno, pues ya, he tenido que separar dos en otra, porque ya uno, que es peleón como el sol, o se pelea con el otro, que es muy peleón, que creo que sale para Valencia, una cosa exagerada, bien, para mí, estos perros son, en un 90% excelentes, lo otro ya se irá logrando, pero tienen, porque la perra, la perra, es una perra, grande, pero no es, esa masividad, la correcta, es menos, ahora de carácter, maravillosa, guardiana, única, ella no conoce a nadie, excepto la familia, y no ha sido adiestrada, para nada, tiene la cadera, perfecta, los cachorros, Congo, bueno, Shito, que le llamamos Congo, el negro, ¿no? Bueno, pero claro, y eso que Congo, tiene una estructura espectacular, tiene unos jamones, bueno, pues, yo me he quedado con una hembrita, por mi gusto, me hubiese quedado con las dos hembritas, una sale para afuera, preciosa, pero preciosa, no sé para dónde va, bien, entonces, en la cría, todo es muy complejo, el bull terrier, el bulldog inglés, el dogo alemán, el mástir español, todo eso está metido de esto, hay toda una complejidad, que a la hora de seguir, en la línea propia, y tengo que contar con mi línea, y a mí cuando me preguntan, mira tú, ¿qué harías aquí? ¡Uf! Trabajo tengo yo con lo mío, pues cuando tenemos en cuenta, de que esto es verdad, lo que yo planteo, en mis artículos, en mis vídeos, que todo esto es producto de cruces, pero es que todas las razas, en sus orígenes, son producto de cruces, que es lo que una vez me decía, un señor de Madrid, muy experto en la cría, de distintas razas, y juez internacional, me decía Manuel, que todos son producto de cruces, ¿las razas no son salidas del arca de Noé? No, 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 el Mastir Napolitano, que es producto de cruces, el Cane Corso, no hablemos, y ya haremos vídeos sobre eso, el Bulldog Inglés, a finales del siglo XIX, que era producto de cruces, perro de toro español, el Bull Mastiff también, el siglo XIX, perro de toro español, con lo que tenían por allí, el Mastiff Inglés, también, y si no que le pregunten a don Carlos Salas Melero, que él sabe de eso, que lo publicó en un artículo extenso en su revista, hay que publicar una revista muy interesante, que yo tengo aquí, como oro en paño, por lo que allí viene, de eso, y otras cuestiones, ¿no? Entonces, al joven del Bull Terrier, pues lo que estoy hablando, que se haga extensivo, para todas las personas que me escuchen, ¿no? Que el hecho de que aparezca esto, o aquello, pero veamos la parte positiva, del perro de presa canario, los refrescos de sangre, el problema de las razas, cuando están muy fijadas, el libro de orígenes cerrado, que no se permite, meter otra raza, pura, la que sea, para refrescar, para mejorar, pues van decayendo, como le ha pasado, al Mastiff Napolitano, al Dogo Alemán, al Bull Mastiff, que en su origen, era producto de cruces, pero tiene el libro de orígenes cerrado. Yo me fijo mucho, en las razas caballares, el caballo español, el caballo árabe, el pura sangre inglés, son razas, con libro de orígenes, el studbook cerrado, tiene que ser, pura sangre inglés, con pura sangre inglés, árabe con árabe, español con español, pero los portugueses, tienen, el caballo lusitano, que tiene, no tiene encerrado, el libro de orígenes, según tengo entendido, se admite, en según qué circunstancias, y en qué casos, la introducción, de caballo español, pero es que resulta, que el pura sangre lusitano, ya vemosle pura sangre, por decir algo, es en más de un 90% descendiente, de caballos españoles, desde hace, un par de siglos, mínimo, eso de que el lusitano, el caballo lusitano, es de origen, milenario, como le he oído yo, a algún ganadero, medio despistado, portugués, que cría lusitanos, eso es mentira, ahí está el libro, de Juan Carlos Altamirano, sobre el caballo lusitano, en español, en inglés, y en francés, este señor murió, hace muchos años, pero hizo una gran contribución, sobre el caballo cartujano, sobre el caballo español, y cómo lo documenta, y el caballo lusitano también, y cómo lo documenta, con el número de yeguas, que ahí aparecen, las medidas, las capas, los orígenes, de qué ganaderías, los sementales, bueno, pues en lusitano, está abierto todavía, el libro de orígenes, para según qué cruces, bien, pues yo cuando miro, los caballos europeos, de salto, por ejemplo, alemanes, el janoveriano, el besfaliano, y otros, el trakener, o el holandés, el kaupen, pues ahí no están cerrados, cruza cada ganadero, como le parece, hay una guía, tienen sus límites, pero, así han logrado, sacar unas razas maravillosas, para la doma clásica, para el salto, para el completo, yo que sé, entonces, el perro de presa canario, desde mi punto de vista, y como yo lo estoy llevando, otros hacen lo que saben, lo que pueden, eso no termina, lo están haciendo mejor, fuera, que en Canarias, en Estados Unidos, en Estados Unidos, sobre todo, en Canadá también algo, y en Europa, tienen claros los conceptos, la salud, el estándar, y tal, entonces, lo mismo, que, otras razas, que son producto de cruces, que tienen, el libro de orígenes, el studbook cerrado, pero que durante muchos años, trabajaron con esos perros, que eran producto de cruces, y lo fueron fijando, y fueron grandes perros, digo, grandes razas, lo que pasa, es que, las arruinaron, en los shows, en las exposiciones caninas, y yo digo, que no está mal, que haya morfológicos, pues tienen que demostrarlo, en los caballos ocurre eso, están los morfológicos, por ejemplo, en el lusitano, vayan a Golga, Gol e Gas, se escribe, en Portugal, sobre el caballo lusitano, verán cómo trabajan esos caballos, se presentan a morfológico, a ver si están dentro de la raza, pero después, lo tienen que demostrar, y el caballo español, en el Sikapa, en el Eukumat, por ejemplo, en el Sikapa, es el mayor morfológico, de caballos españoles, que se celebra en el mundo, Sevilla, en el recinto ferial, yo he estado en tres ocasiones, el Eukumat, en Madrid, lo mismo, pero aparte del morfológico, luego está la prueba básica, de doma, con filete, pero ahí ya se ve, el caballo que vale, los que entienden, de caballos españoles, y no caballos españoles, que saben de funcionalidad, enseguida se saben dar cuenta, que eso lo es todo, no, pero ya es un, un gran avance, para la selección, de acuerdo, entonces, yo por ejemplo, tengo una potra, que la estoy viendo yo, desde aquí, bueno, ya tiene seis años, esta potra, es nieta de urdidor, de la yegua de candado, urdidor, se vendió de semental, ya había cubierto, muchas yeguas en España, y me imagino que tendrían semen congelado, para seguir cubriendo, inseminando yeguas, pues este caballo, se vendió para Guatemala, para un ganadero, en 900.000 euros, no es que yo los viera pagar, es que eso consta, en las redes está, urdidor, de candado, bueno, pues esta yegua mía, que ahora tiene una cría, con hispanoárabe, yo la utilizo para sacar hispanoárabe, con grandes caballos hispanos, digo, grandes caballos árabes, esta es nieta de urdidor, hija de africano candado, que es un semental que tiene allí, en candado, la yegua de candado, Sevilla, para cubrir yeguas, espectacular, bueno, pues el urdidor ganó, el morfológico, 71-71 en la cruz, y ese mismo año, en clase abierta, hembra, yeguas, ganó una yegua de candado también, 1-70 en la cruz, bueno, pues, ese caballo tuvo que pasar por las pruebas básicas de doma, pues en el caballo, digo, en los perros, se han cargado con las exposiciones, hagan morfológicos, me parece muy bien, el que quiera ir, que vaya, pero hay algo mucho más importante, porque llegan allí, presentan un perrito, muy bien, está el juez, está juzgando, y según los criterios del juez, o el capricho en aquel momento del juez, o que está más ese perro que el otro, con arreglo a su criterio, a lo mejor su criterio está equivocado, luego el amiguito, para mí, es este, que es su amigo, yo les voy a contar ahora, para resumir y terminar, Clemente Reyes Santana, muy amigo mío, lo considero un gran amigo, en Gran Canaria, pues, me llamó y me dice, mira Manuel, que las fiestas patronales de Galdar, de donde él es, y donde él vive, en el norte de Gran Canaria, pues, dice, para las fiestas patronales, tenemos, todos los años hacen, una exposición de podencos, exposición de perros de presa, y da igual, dice, mira, dice, hazme el favor, y vienes a juzgar los perros de presa, digo, no me metas a mí en eso, porque no me gusta, no, no, no me gusta, yo no, no quiero, dice, es que los juzgo yo todos los años, y este año quisiera yo juzgar los podencos, para que no digan que siempre estoy juzgando yo a las presas, vienes tú y juego a las presas, bueno, pues nada, allá que se va Manuel Courtois a juzgar los presas, me recibió muy bien, me pagan el pasaje, yo me establezco allí, me pagan la comida, bien, y juzgamos, juzgo yo, mis, los perros de presa, bien, yo tenía claro, tengo claro, siempre he tenido claro, que no hay que mirar la cara del dueño, hay que mirar el perro, y tener en mente el estándar, y el que más se ajuste, al estándar, en todos los sentidos, no solamente en el aspecto, sino, esa forma de caminar, ese talante, la forma de mirar, yo veo mucho, bueno, pues cuando estábamos allí, que no habíamos empezado todavía los juicios, me viene un señor, que ya no vive, no lo voy a mencionar, este señor sabía que yo era muy aficionado, a los pájaros, de jaula, y una vez había estado yo en su casa, viendo sus perros, y tenía un gorrión en una jaula, un gorrión que cantaba como un canario, y al parecer, por lo que él me comentó, ese gorrión lo cogieron de pichón, y lo metió en una jaula y escapó, y claro, a quien imitaba a los que cantaban, eran gorriones, no eran canarios, entonces, él aprendió a cantar como los canarios, yo me quedé alucinando aquello, yo no lo sabía, entonces, al cabo un tiempo, que tengo que ir a juzgar, viene y me saluda el señor, muy amable, muy correcto, muy cordial, muy, y me dijo, mira, cuando terminen los juicios, y tal y cual, antes de que te vayas, para Trenife, pasa por casa, y te llevas un par de pájaros, y tal y que cual, y yo me quedé pensando, digo, no, este señor no me quiere regalar un par de pájaros, porque la vez anterior, no me regaló a mí ningún par de pájaros, este señor me está comprando, y yo le dije, que sí, que sí, bueno, vamos a ver si tengo tiempo, me pasaré, ya te llamaré, y yo juzgué los perros, había otro señor, amigo mío, con perros, con un perro de presa, que daba un cante, a American Stafford, que echaba para atrás, tenía el corte, no, bueno, pues yo me limité a juzgar, dentro de mis criterios, un perro leonado, con orejas sin cortar, que en aquellas fechas, todos los perros iban con orejas cortadas, para nuestro concepto de la estética del presa, para nuestro concepto de la estética del presa, las orejas sin cortar, no le beneficiaban, pero acá el perro, desde mi punto de vista, era el que más se ajustaba al estándar, el corte de todo el perro, mediano, todo en su conjunto, no lo voy a describir ahora, resultó ser que era de un chapista, de allí, de frente de Galdar, de los caideros de Galdar, de por allí, y no lo conocía, y segundo, le dejo el segundo premio, a Julián Celis, desde que yo vi el perro, espectacular, del cruce, Rocote, con la hermana marquesa, o con una hija de Rocote, unos jamones, un castillar, unos huesos, un bullmast, y al lado de aquello era una caca, o sea, le salió el perro, y ese lo había criado Julián Celis, marileño, pero que vivía muchos años allí, en Gran Canaria, bueno pues, segundo premio, el de Julián Celis, porque claro, los demás, dejaban muchísimo que desear, no había por donde cogerlos, desde mi punto de vista, el de los pájaros, daba tufo a Mastín Napolitano, pero un cruce mal hecho, en segunda o tercera generación, cenizo de color, atípico, no me gustó nada, nada, entonces yo, juzgué, con arreglo, a como yo veía esos perros, termina el juicio, de los perros, una joven, que me viene, a increpar, que porque él le había dado el premio a tal, y no se lo había dado cual, porque no sé qué, porque si no sé cuántos, acusándome, de amiguismo, a mí eso ya, me sacó de quicio, le dije, yo le daba, intentando argumentarle, y ella que no, le dije, pues mira, la próxima vez lo juzgas tú, no lo juzgo yo, me te metes tú ahí, lo juzgas tú, y así, termina, que te llamen a ti, punto, y viene Julián Celis, a reclamarme, que porque él le había dado el premio a aquel, que su perro era mejor que el otro, digo, mira Julián, ese perro, está más dentro del estándar, el tuyo, da mucho tufo, así mismo se lo dije, yo utilizo ese término, ¿no? el aspecto, ¿no? al bullmastiff, se le nota mucho, y el perro tiene, aunque sea un producto de cruces, tiene que alejarse, que no se note, de las razas que han intervenido, que no se note, y el perro tuyo es maravilloso, yo lo usaría para criar, si está bien de cadera, bien de boca, no tenía problematismo, no le faltaba ningún perro, de volar, tenía unos maseteros tremendos, bien aplomado, pero claro, cantaba, bueno pues, eso es con lo que me encontré, la única vez que yo juzgué perros de presa, ajenos, por ahí, que ya no tengo por qué estar juzgando perros, yo juzgo los míos, si me equivoco yo, pero yo los juzgo en el momento de cruzar esta perra, o cruzar aquella perra, entonces, volviendo a lo del bull terrier, no, ni pienso cruzar con bull terrier, ni pienso cruzar con dog alemán, que quede constancia, ni pienso cruzar con bulldog inglés, el que me pongan, ni pienso cruzar con nada de todo eso, el único perro, que a mí, me interesa, para refrescar de vez en cuando, perro de ganado majorero, pero que hay hoy en día, de perro de ganado majorero, esa es la historia, yo cuando me entero de un perro que hay en tal sitio, voy a verlo, a mí me regaló un amigo mío, un perro muy bueno, de aspecto majorero, con muy buen físico, digo, dos espolones en cada pata atrás, muy típico, y un día le dije, mira, si lo vas a quitar, regálamelo, no, que va, yo no lo voy a regalar, que va, no lo voy a quitar, perdón, no lo voy a quitar, y al cabo de un año así, me llamó y dice, mira Manuel, tú sigues interesado en el perro majorero, digo, sí, dice, pues viene y llévatelo, pum, lo traje, ¿con qué finalidad? No para cubrir sobre la marcha, como era un perro muy joven, de dos años, y bueno, ya veremos, ya veremos, cuando yo vea la perra adecuada, cruzaré, pero eso no son perros de presa, no, eso, después hay que seguir, vale, el único, el único perro tipo, el único tipo de perro que a mí me interesa, es un buen perro de ganado majorero, pero cuida, el que oiga eso, que sea un poco inteligente, que escuche lo que ahora voy a decir, de lo que hay ahora, y yo he visto mucho, durante muchos años, no lo he visto todo, pero sí que he visto mucho, en Fuerteventura, en Gran Canaria, en Tenerife, porque siempre se desparrama alguno, y yo conozco a algunos, aquí, en Tenerife, me llamaron de Fuerteventura, para regalarme majoreros, luego no sé qué pasó ahí, que a lo mejor, este joven dijo, que iba a regalarle a Manuel Curtó, y el otro de los majoreros, a lo mejor le dijo, tú estás loco, a Manuel Curtó, regalarle perros, tú, pero tú estás loco, se lo quitó de la cabeza, y se lo terminaba, cuando fue de cuestión, de ir a buscar los cachorros majoreros, y dije, no, yo te compro uno, y dice, no, no, yo se lo regalo, digo, ah, bueno, pues nada, cuando mi hijo dijo, que iba a irte igual, que había tenido un accidente gravísimo, cosa verdad, nos mandó fotografías, pero luego, no ha habido forma de comunicarse con él, yo tenía interés, por este motivo, porque me dijo, no, yo le presento a alguien, que tiene, gente que yo conozco, del campo, cabreros, que tiene algún ejemplar muy bueno, dije, caray, el cielo abierto, menos mal, pero no, todo el gozo en un pozo, no se ha cumplido, ese compromiso, por su parte, no por la mía, que hoy iba a ir, hoy iba a ir mi hijo, porque, y yo no me pongo mascarilla, no me la he puesto una sola vez, ni la época de la plandemia, ni posteriormente, y entonces, para viajar en avión, pues yo iré a Fuerte Aventura, cuando digan que ya no es necesaria, y si no, pues ya veré como me las apaño yo, pero, pero eso, lo único que me interesa, ninguna otra raza me interesa, porque después hay que estar trabajando, todo eso, y venga y dale, y venga y dale, y me dirán, hombre, pero es que con el perro de ganado, mejor no también, sí, pero yo le tengo cogido el truquillo, y ahí, hay rusticidad, ahí hay buenas bocas, pero de 100, pongamos, de 100, si hay 3 o 4, o 5, como mucho, no solamente en la apariencia, es desde mi punto de vista, desde mi criterio, con arreglo a mis conocimientos, de la raza, todo lo demás, yo no lo metería en mis perros, no lo metería, porque es, luego alimentar perros, y todo perdido, y luego a ver a quién le coloca esos perros, cuando hablemos del doctor Montecchi, acuerden de este vídeo, y entonces, se acordarán de lo que, de lo que yo les estoy planteando, así que nada, pues, espero haber respondido con creces, y con todo este, abanico, de posibilidades que he tenido, de experimentos, que todavía, puedo hablar más de experimentos, que yo he hecho, que no me han funcionado, ya iremos a hablar de todo eso, pero, no cometan el error, como han hecho algunos, de coger un perro majorero, y metelo en el presa, porque luego, le salen basuritas, Rocky, hubo uno, en Gran Canaria, de Reyes, Felipe Reyes, ese perro murió hace muchos años, en mi libro aparece la fotografía de ese perro, con orejas cortadas, porque no sabía ni que era un perro de granama majorero, le habían regalado a Felipe Reyes, dos cachorros, en Gran Canaria, un amigo, lo llevó a cortar las orejas, y luego se enteró con el tiempo, porque él no tenía idea de perros, que uno era perro de presa, de los de Gran Canaria, me imagino que con mucho cruce de Mastín Napolitano, y un perro de granama majorero, y él se enteró de que era un perro de pura raza, o muy bueno, cuando yo fui a ver, que no sabía que ahí, en ese sitio, que íbamos a alquilar un automóvil para una familia, y esta gente alquilaba automóviles para el turismo, cuando fuimos allí, cuando yo me asomé, donde tenían ellos la exposición de los automóviles, y el taller, y tal y cual, y vi aquel perro que vino hacia nosotros, y le dije yo a Valeria, no a mi hija, sino a Valeria Madre, que era nuestra primera, en la primera época de matrimonio, y cuando vi aquel perro, dije, ¿a tú el perro majorero ese? Felipe Reyes no sabía lo que tenía allí, pero lo puso a mi disposición, crucé con dos perras, con Vega, fenomenal, que Vega ya traía de majorero, ya tenía en la cuarta generación, atrás, y Bulldog Inglés, también traía, por eso ella era rabona, y tenía el pronatismo, y etcétera, etcétera, pero claro, a veces funciona, a veces no, porque con la que yo tenía más esperanzas, de que Rocky funcionara, el producto mejor, era con una hija de Chío, que era una perra de presa, radiografiada, bien aplomada, una maravilla, pues lo que dio, me desprendí de ello, no me sirvió, en cambio lo otro sí, medio godo, grado A, extraordinario para el trabajo, 50 kilos de peso, luego Nito, grado A de cadera, boca completa, lo mismo, hermanas de godo, Jira, y Guama, grado B, bocas completas, esto se metió aquí en el criadero, pero cuidado, ahorrense el trabajo, si ustedes tienen una buena perra de presa, y consiguieran, no lo que le dicen que es bueno, hay que entender, cruzarlo con esa perra, y a lo mejor funciona, a mí me funcionó con Vega, y con la otra no, pues nada, un cordial saludo, y hasta el próximo vídeo, espero haber respondido, lo suficiente, y aclarado puntos, que pueden ser interesantes, para cualquiera de las personas, que ven mis vídeos, ¡Gracias!